De acuerdo al Departamento de Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular del Instituto Nacional de Salud Pública, 8 de cada 10 personas desconocen la cantidad recomendada de sal que deben consumir por día para evitar efectos negativos a la salud. En el marco de la reciente Semana de Concientización sobre Consumo de Sal, resaltaron que su consumo excesivo provoca problemas cardiovasculares, como enfermedad coronaria, hipertensión arterial y accidente cardiovascular, osteoporosis, cálculos renales, cáncer de estómago e incremento de peso corporal, entre otros. Y es que la población mexicana consume en promedio 150% más sal de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que son 5 gramos como máximo por día equivalentes a una cucharadita cafetera, toda vez que en México entre 40 y 50% de la ingesta diaria proviene de productos procesados y ultraprocesados, como pan, galletas saladas, carnes procesadas y sopas instantáneas. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestran que todos los grupos poblacionales consumen una cantidad superior a los 2 gramos que se recomienda. Como ejemplo, niñas y niños de 5 a 12 años de edad ingieren hasta 2.8 gramos, adolescentes 3.7 gramos y personas adultas 3.1 gramos. El consumo recomendado de sodio permite que el cuerpo pueda desarrollar funciones esenciales en el sistema nervioso y cardiovascular y que los músculos se relajen y contraigan normalmente, pero en exceso es por lo antes expuesto perjudicial. Para Meganoticias, Adriana Calao.